Aquí comienza periódico El Coya, historias y biografías clandestinas. Ailín Pacarín, Ailín Puchao, Ailín Zuka, Ailín Chisi, Aymanaya Kazanqui. En Argentina puede constatarse que el desarrollo del anarquismo se efectuó en los sectores más dinámicos de la economía y en las ciudades más desarrolladas e industrializadas como Buenos Aires y Rosario. Y todavía queda por visualizarse el ascendente que logró en las zonas rurales. El trabajo de reconstrucción del mapa libertario resulta muy difícil en las zonas urbanas. El primer inconveniente que encontramos al intentar reconstruir la actividad anarquista es el hallazgo de fuentes. El resultado de la persecución constante, la clandestinidad, el allanamiento de las imprentas y los locales, el secuestro de las ediciones, junto al retraimiento del movimiento que llevó a que gran cantidad de las ediciones publicadas desaparecieran o sean prácticamente inallables. Escribo algunos versos, no sé si tienen la jerarquía de poesía, que si fuera así, si yo tuviera conciencia de eso, sería el hombre más feliz de la tierra. Parafraseando a Julio Espinosa, a veces seguía mi sombra y otras veces vino detrás. Y así pude darme cuenta que en la vidala estaba parte de esa suerte que me impidió abandonar a mi sombra compañera. Tuve varios accidentes en moto, lo cuales los atribuyo al caballo moderno, que en las aventuras épicas por el noroeste eran cosas que tenían que pasarme por perseguir la libertad en su máxima expresión. Pero quien me dejó en el hospital del Señor del Milagro fue un diminuto escorpión, que sin piedad inyectó apenas unos milímetros de ponzoña y me puso en conocimiento sobre mi frágil inmortalidad. Intuir nuestra mortalidad, vivir hacia la muerte, la estructura del ser hacia la muerte, todos nos vamos a morir. Yo había cancelado dentro de mi cotidianidad este sentimiento, viviendo sin que nada me importe. Si sintiéramos que nos vamos a morir, seríamos mejores personas. No nos dedicaríamos solamente a sobrevivir buscando dinero, estatus y comodidad. No lo digo yo. Lo dice Claudio Naranjo, que también murió hace un tiempo atrás. Casi no le encuentro diferencia, ¿no?, al cuento y la poesía. No hay... Porque el cuento trabaja con la emoción pura del... y crea mundos. No se dedica a... a fotografiar la... la escena, ¿no?, sino que... crea las escenas y va mucho más allá. Generalmente nace... fuera de la razón de uno. en algún otro lado y no se manifiesta hasta que un día sale de adentro, golpea de adentro. Ya está armado. Cuando golpea el poema ya está armado. Está en la habilidad en que uno pueda tener para sacarlo, para que... para permitirle la salida, ¿no? Pero el poema se arma solo adentro de uno. No me... a mí no me pueden decir que arman, que hacen un poema. Nadie hace un poema. El poema se hace adentro de uno, solo. Y un buen día se presenta y te asombra. y te asombra. Y a la estrellada mujeres de ser que quiebra la pena, me mata el querer. Y dada dices, esa soy yo. Me quiebra la pena, me mata el dolor. Y te asombra. Y te asombra. Y te asombra. Y te asombra. En mi lecho de muerte inminente Por la picadura de un escorpión atrevido Comencé a pensar que el hospital no era buen sitio para dejar mi cáscara En el lumbroso mundo de estas sensaciones Pude ver que en el diario buscaban un familiar del paisano Jacobo Regen En condiciones tristes estaba el poeta Con toda una carga del vendedor de tierra Ahí cito nomás de mi internación, muy cerca mío Nos íbamos a morir Y me aterraba la idea de que sea en soledad Para mi fortuna pude salir del hospital Y al salir me entero que había muerto perecito Yo lo había conocido radiante En unos encuentros que hacían en el 2005 En la Casa de la Cultura Cuando recién yo aterrizaba en Salta Porque el zorro es como el pueblo Que antes de probar bocado Ya tiene que calcular honorarios de abogado Y una vez que está entre rejas Mejor dar de alta los dientes Y masticar con la cola las trenzas del expediente Tres meses después que el doctor Borelli Me diera la alta Iba pasando por el monobloc Salta Sobre la calle Entre Ríos Y comienzo a corretear el de San Lorenzo Y de un salto lo abordo Y pago un pasaje de pie hasta el bosque de Yungas Que había intentado desaparecerme También en el año 2005 Salimos en el diario como turistas perdido Pero bueno Eso se lo cuento en otro colla Al sentir los pajaritos Ver los árboles peludos Y escuchar el agua Me recosté en las hojas Efectivamente Yacía muerto Ya no estaba más En donde había estado Abandoné mi cuerpo Y mi todo Me invadió una tranquilidad La paz Sea conmigo Y agarré esas piedras de almohadas El frío húmedo del bosque Me paralizó Estaba muerto Había dejado de existir Me morí Sin ninguna explicación Hora más tarde Volví al hueco que alquilaba A donde me quedé sentado en la cama Pensando en el Otro día que debía trabajar Y nada más que eso Me recosté para atrás Sin darme cuenta Que había reencarnado en Salta Mientras que Jacobo Completaba su vida En las tierras de Canaán Ya nunca mi vida Sería en otro lugar Había nacido Nací Tomando pertenencia De las cartas a mi casa De los oficios De los Riera Del agua del Mojotor De las empanadas con papa Y aunque los pueblos de Trasmundo Me tengan un lugar Mi cuerpo etérico Caerá siempre en Salta Huac Cuticama Tinkunacama Hasta luego Hasta el próximo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silencio Haga silencio en su alma Desea un espacio de calma Y escucha el monte pariendo vida En silencio Silencio Detenga un poco la huella Que arriba brilla su estrella Y quien no mira No se ilumina El silencio Sintiendo Sintiendo Detenga un poco los pensamientos Oiga en el pecho ese surco abierto Libere el llanto Entregue al viento Su silencio Su silencio Sin tiempo Busque paciente su propia estrella Vaya al desierto Y baile con ella Nada en remanzos De luna bella En silencio 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 Hay más canciones para su herida Escape pronto de su herida Abra la casa Abra la casa Que entre la vida En silencio En silencio En silencio En silencio En silencio Subtitulado Gracias por ver el video.